En conferencia de prensa, acompañado del grupo opositor por un Zacatecas para todos y para todas, el diputado local por el PRD, Iván de Santiago, convocó a los legisladores de la 61ª Legislatura del Estado a votar a favor del proceso de desindexación del salario, con el cual se pretende recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. ...dependientes de otras figuras jurídicas y dejen de ser utilizados como valor de unidad de medida y actualización. La desindexación del salario debe mejorar la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. En la actualidad, en nuestro país, está fijado en 70 pesos, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que la línea mínima de suficiencia alimentaria es de 86 pesos, por lo cual, lo que hoy se percibe por los trabajadores hace imposibles las condiciones básicas que permitan las tres comidas básicas. En México, alrededor de más del 14% de los trabajadores formales que representan 7 millones de personas tienen el ingreso mínimo en el salario. Ellos van a ser los principales beneficiados. Esta iniciativa, votada y defendida por el Grupo Parlamentario del PRD, por el Grupo Parlamentario del PT, por el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, el Grupo Parlamentario de Morena y del PAN, constituye la coincidencia de la izquierda y de la oposición en este país a una reforma que impulsó el PRD en el Distrito Federal en noviembre del 2014, cuando la Asamblea Legislativa desvinculó el salario, el pago de multas, recargos, cobros, derechos de salud del salario. Esto se plasmó en la actual Ley de Ingresos del Distrito Federal del 2015, quedó plenamente demostrado que no implicó el aumento de la inflación. Con imágenes de Jesús Martínez, para México Explorer, Josefina Casas.